Mayagüez, Radio Grito, el medio que te chiva. Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000. Todo el año te hemos recordado que lo que no se anuncia no se vende. Llama ahora a Radio Grito al 787-897-1200 o al 787-897-3889. Aprovecha las ofertas de temporada y recuerda, lo que no se anuncia no se vende. Estás escuchando Radio Grito, WGDL-1200 AM, Pilares, W227DR-93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 le señala un problema tengo contra ti tengo contra ti que has dejado el primer amor muchos han dicho lo que es el primer amor si es el primer amor es porque es al principio es porque es primero yo pienso que ese primer amor se relaciona a la pasión por Cristo a las obras de un amor de un primer amor si tu vienes a la relación de noviazgo de matrimonio ustedes saben que hay novios que le prometen a las novias la luna las estrellas los cometas, los asteroides y todas esas cosas porque cuando hay amor hay pasión y cuando hay pasión hay acciones de pasión y si hay que caminar una distancia pues se camina ayer yo bromeaba con con alguien y le decía nada si te jodaron el cajón no hay problema te vas caminando bañasco porque estaba visitando a la novia pero obviamente era una broma ya hoy la gente no camina tantas distancias por amor pero les describo la situación fervor apasionamiento locura no importa las horas que haya que ser no importa cuanto dure el culto allí estaré hasta que hasta que me voten pero de aquí yo de ahí yo no me voy y y hay actividad lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado, domingo y pregunta si hay algún otro día más porque estás apasionado por servir a Dios y algo sucede cuando ocurre este primer amor este enamoramiento este amor fuerte apasionado del principio y aunque la iglesia de Éfeso había madurado y ya eran apóstoles y ya podían confrontar cosas profundas Jesús le tiene que decir directamente tengo contra ti tengo contra ti que has dejado tu primer amor el amor tu amor ya no es el primero ahora es el segundo tercero cuarto cuando sobre tiempo tu amor ya no es lo más importante ahora es parte de la rutina parte de la costumbre parte de la vida religiosa y ahí está Jesús confrontando a una iglesia pero me es interesante la advertencia que Jesús le hace le dice recuerda por tanto de donde has caído para Jesús ellos habían caído de donde de donde has caído arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio pero ahora ya no está hablando de amor está hablando de obras que hiciste al principio lo que refleja que esa ese amor del primer del principio o ese primer amor iba acompañado de obras y acciones por tanto Jesús le dice arrepiéntete y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio si no vendré y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes amado está hablando palabras mayores palabras fuertes palabras contundentes que Jesús le diga a la iglesia de Éfeso mira de donde has caído recupera las obras primeras y el primer amor porque de lo contrario voy a quitar tu candelero de su lugar tu candelabro tenemos que entender a que se refiere Jesús cuando le dice voy a quitar tu candelabro de su lugar y yo quiero que veamos el primer capítulo de Apocalipsis el verso 12 y 13 y escucha lo que dice Juan Juan está oyendo esta voz poderosa que está detrás de él de momento dice me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candelabros de oro ¿cuánto vio? siete ¿qué? siete candelabros de oro y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro y ahí sigue describiendo a Jesús ojos como de fuego el rostro como el sol como cantábamos hace un ratito también en el estribillo pero ahí está Juan teniendo esta experiencia pero ve al hijo del hombre ve a Jesucristo en medio de siete candelabros de oro wow además de eso en su mano derecha Jesús tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza pero vamos a ver la interpretación que son los que son los candelabros que son las estrellas sabemos que el personaje es Jesús entonces en el verso 20 capítulo 1 20 dice en cuanto al misterio un misterio en cuanto en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha ahora está hablando Jesús y de los siete candelabros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias o los líderes y los siete candelabros son que las siete iglesias quiere decir que la visión que Juan está teniendo donde ve al hijo del hombre en medio de siete candelabros de oro con siete estrellas en su mano espada aguda en su boca o de fuego etcétera 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 pero vio candelabros y eran siete interesantemente Jesús le manda le dice a Juan escribe este mensaje y le ordena que escriba un mensaje para cada ángel de las siete iglesias de Asia quiere se decir entonces que las siete los siete candelabros son siete iglesias siete iglesias particulares teatira esmirna éfeso la odisea etcétera etcétera filadelfia siete iglesias siete mensajes a siete ángeles que representan los líderes o pastores de cada una de esas siete iglesias entonces tenemos que analizar y en el capítulo dos cuando comienza a hablar a la iglesia o escribirle el mensaje a la iglesia de Éfeso le dice Jesús a los Efesios le escribe el ángel le dice Juan digo Jesús a Juan escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y que va a escribir el que tiene las siete estrellas en su mano y el que anda entre los siete candelabros de oro dice esto Jesús introduce su mensaje a la iglesia de Éfeso diciendo que él es el que camina o está en medio de los siete candelabros pero después al final les dice y por eso yo quiero que vean cuán serio es esta advertencia les dice arrepiéntete pues de donde has caído y vuelve a hacer las primeras obras porque si no voy a quitar tu candelabro de su lugar yo lo voy a dejar hasta ahí yo no quiero especular si Jesús quería decir vas a dejar de ser iglesia o la iglesia en Éfeso se va a apagar históricamente ocurrió yo no voy a tratar de descifrar qué significa quitaré tu candelabro de tu lugar lo que sí quiero enfatizar es qué provocó que Jesús se indignara al punto de amenazar o advertirle a esta iglesia si no te arrepientes no importa lo que hayas hecho no importa lo que estés haciendo no importa si hayas confrontado a los falsos apóstoles no importa nada de eso si no te arrepientes porque dejaste tu primer amor yo voy a quitar tu candelabro de su lugar no estoy hablando de salvación estoy hablando de ubicación lo dejamos para otro día ver qué puede significar ahí se las dejo pero vuelvo al énfasis del mensaje el énfasis del mensaje es las primeras obras el primer amor las acciones fruto o resultado de la vida eterna bendito el nombre del señor me están siguiendo verdad muy bien cuando hablamos de candelabro tenemos que inmediatamente entendimos que el candelabro es símbolo de la iglesia o de las iglesias o de una iglesia y y esto no ha sido solamente yo sino muchos eruditos lo han concluido el hecho de que sean siete iglesias y el siete significa o representa plenitud el mensaje de los siete iglesias es el mismo mensaje para la iglesia porque somos una aunque tengamos congregaciones finalmente el mensaje del señor para la iglesia para una iglesia es para la iglesia ¿amén? eso está claro entonces ¿qué hace un candelabro? ¿cuál es la característica principal de un candelabro? ¿ah? alumbrar el candelabro en esa época se utilizaba para alumbrar ya fuera para alumbrar en un hogar ya fuera para alumbrar en un negocio ya fuera para alumbrar el lugar santo porque había un candelabro de siete brazos en el lugar santo en el tabernáculo era para alumbrar para alumbrar y un candelabro apagado es como la sal insípida que ya no sirve para nada ¿cuántos han leído la parábola de las diez vírgenes? diez vírgenes cinco prudentes cinco insensatas ¿qué sucedió? todas fueron invitadas a la boda todas tenían candelabro todas tenían habían aceptado esa invitación todas llegaron al lugar todas se durmieron pero sólo cinco tenían aceite y las que tenían aceite fueron las que lograron ¿qué? entrar a las bodas las que no tenían aceite tuvieron que regresar a comprar aceite ya era muy tarde porque ya el novio había llegado no estoy predicando tampoco de la parábola de las diez vírgenes se lo hago como una referencia pero lo que quiero que vean es que la lámpara apagada sin aceite no resulta en nada lo que ya adelante un punto pero lo que hace que la lámpara produzca luz es que que tenga aceite ¿amén? ahora regreso un poco así que la característica principal de un candelabro es alumbrar y yo pienso que por dejar por haber dejado de alumbrar la iglesia de Éfeso el señor está diciendo te advierto que si dejas de alumbrar voy a quitar el candelabro de su lugar porque tú estás ahí como lámpara para que alumbres pero cuando Jesús habla le dice has dejado tu primer amor luego dice porque has dejado de hacer las primeras obras así que cuando hablemos de amor no estamos hablando necesariamente de enamoramiento o de un amor platónico y flotante sino que estamos hablando de un amor expresado con obras obras significativas y obras que demostraban el evangelio y obras que demostraban la acción de Dios en medio del pueblo a obras que demostraban que Dios ciertamente estaba presente en la vida de la iglesia de Efeso así que estamos haciendo esta conexión primer amor primeras obras dejaste el primer amor o dejaste las primeras obras tu lámpara dejó de alumbrar pero Dios nos llamó para que alumbremos y para que seamos luminares en el mundo para que seamos luz en medio de las tinieblas para que seamos hombres y mujeres iglesias que resplandezcamos glorificando a Dios y permitiendo que la gente pueda identificar el camino de salvación amén toda iglesia al igual que todo creyente necesita tiene que alumbrar si vamos si vamos a analizar esto tenemos que verlo en el aspecto espiritual ¿a qué me refiero? ¿qué significa? ¿por qué es importante alumbrar? ¿por qué Dios le dice yo soy la luz del mundo y luego le dice ustedes son la luz del mundo ¿por qué ustedes creen que Dios le dice a la iglesia te dice a ti te dice a mí ustedes son la luz del mundo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? eso yo lo aprendí en la escuela con los muchachos en el patio ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es necesario que tú alumbres? ¿por qué tienes que alumbrar? ah porque Cristo lo dijo muy buena ¿cuánto? ¿has escuchado un programa más de la iglesia ciudad de Rey en Lares te esperamos el próximo amigo aquí en Radio Grito el medio que te lleva esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva a sólo 15 minutos del pueblo de Lares está la policlínica doctor Eduardo Rodríguez